Quedo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bueno, hoy es un día especial porque me voy a dar un paso muy importante Y me voy a casar porque la amo a ella Yo pues también voy a dar un paso importante Yo estoy decidido esto porque lo amo y quiero estar con él Aunque estés muy viejito, ojalá que así sea Desearles acá a los presentes que sean felices y que duren para siempre El paso que van a dar que es importante para ellos Bueno, desearles acá no solo mi tía, mi mamá Que en esta etapa nueva que tiene en su vida Con mi tío Fernando, que más es un amigo para mí Que sean muy felices, que vivan felices y contentos Ahora no solo su amorío, sino su matrimonio Y que esto sea duradero Y si es posible un niño más en la familia Sería muy feliz Bueno, pues, desearles un feliz matrimonio Yo sé que ella es mi madre para mí Mi tío Más como una familia Mi hermano Pero Muy unidos entre ellos dos Nunca va a separar nada Ah, bueno, de todo, muy buenos días Para ustedes quiero desearles lo mejor Muchas felicidades Y sobre todo que haya bastante comunicación Confianza, amistad No solamente ser pareja, esposo Simplemente ser amigos La tolerancia sobre todo Y si tienes un proyecto que hacer No es de uno, es de dos Y yo creo que la confianza, el amor, el cariño Con todo eso, pues, es tu matrimonio otra Muy bien Yo de mi parte quiero desearles Muchas felicidades, de verdad Y gracias por venir a ser la décima Gracias Yo nunca pensé que fueras tú Lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos Ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que en nuestras vidas también Encontré el amor Muchas gracias por decirte conmigo Y conmigo viene a un lado de derechos y mujeres Los cuales a partir de hoy Han de cumplir a cabalidad Voy a dar lectura a los artículos establecidos En el Código Civil Perugano Por lo cual le pido atención Artículo 287 Los cónduces se obligan Mutuamente por el hecho del matrimonio Alimentar y educar a sus hijos Artículo 288 Los cónduces se deben Recibidamente en fidelidad y asistencia Artículo 289 El deber de ambos cónduces Es hacer vida común en el domicilio conmigo Artículo 290 Ambos cónduces tienen el deber Y el derecho de participar En el gobierno del hogar Y de cooperar al mejor Recibido el mismo El artículo 418 Y el 419 Hace referencia A la patria potestad Y el ejercicio conjunto Que tendrán a través de él Habiendo leído Los artículos pertinentes Habiendo revisado Su expediente matrimonial Y no habiendo ningún impedimento Para contraer matrimonio Los invito a ponerse Espontáneamente Como única Legítima esposa A María Clementina Rivera Rivera María Clementina Rivera 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 ¿Aceptas libre y espontáneamente Como único Legítimo esposo A Fernando Alberto Madrid Rivera? Acepto Habiendo escuchado Vuestras respuestas afirmativas Hoy Hoy 3 de julio del año 2021 Por el poder Que le confía En el torneo de ley Lo declaro Marido Y mujer Fernando Puede besar A tu hermosa esposa Fuertes aplausos Para ellos Ahora Vanse a ustedes El intercambio De sus salas matrimoniales Caballero Un minuto Por favor La unidad De su matrimonio La unidad Como marido Y mujer Cada día De su vida Llévenlos Con mucho amor Porque la única manera De ayudar El marido matrimonio Fernando Toma el lado Que le corresponde A tu esposa El que le corresponde A tu esposa Quiero que ya La entrega De su árbol matrimonial Llega ya Tu promesa De amor Bueno Suerte que En el torneo Te enviara Todo tu papá Ya Fuertes aplausos Fuerdes aplausos Fuerdes aplausos Fuerdes aplausos Fuerdes aplausos Fuerdes aplausos Fuerdes intercambios De sus salas matrimoniales Muchísimas gracias Ahora Para darle realidad A este acto Vamos a terminar Su arte matrimoniales Adelante Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Qué es lo que está pasando? A la familia recientemente constituida, a la familia Madrid Rivera. Fuertes aplausos para ellos. Ustedes ya hicieron realidad este proyecto que juntos han construido. Esto que viene seguramente ya de años y una bellísima historia de mi amor. Desde el primer instante que se vieron y cómo fue avanzando. Yo me he conocido hace tiempo, pero el vecino no puso que en alguna manera en provincia. Y acá no tenemos conocido un poco más. Y aquí sé yo que quiero compartir mi vida con ella. Pero, primeramente, ya yo. Y ahora que la ves tan hermosa, vestida de novia, ahora ella tu esposa. ¿Qué quisieras decirle a ella? Le envíes a María y que le des tus palabras pegándote el micrófono un poquito. Ahí está. María. María. Y ahora hoy es una idea especial. Especial porque estamos pasando y claramente adiós. Y siempre... Siempre he te dicho y te vuelvo a reiterar que quiero pasarlo contigo y que no quiero compartir mi vida contigo Fuertes aplausos para Fernando A ver si te convirtió a que después de haber escuchado todas las hermosas palabras que te ha dicho Fernando Quiero que el cariño te dice en fila Entonces, ¿qué quisiera decir en este momento? Yo quisiera decir que a Fernando Pensé que el camino que empezamos fue un poco difícil Porque a veces me resistía Pero después nos encontramos Y Dios quiso que si era acá Fueran los ya pareja Conociéramos de enamorados De estar así juntos Querer unir nuestras vidas Y ha sido un poco difícil Todas las cosas de la pandemia Pero el amor siempre ha estado consciente Yo a él le quiero decir que lo amo Que él es un hombre de mi vida Y por eso tomé este paso importante Y yo quiero estar con él Como siempre se lo digo Hasta de viejitos Si Dios quiere Puede ser así Muchas gracias a todos los aplausos para él Efectivamente Y a veces ha mencionado Hay muchas cosas importantes que voy a resaltar La primera Y en realidad lo que siempre debe ser Primera de nuestra vida Gracias a Dios estamos aquí Qué maravilloso Qué maravilloso Que nos ha permitido vivir este momento Que a ustedes les ha permitido En el tiempo Terminar su historia de amor Porque allá Cuando ustedes me cuentan En el inicio de hace tiempo Cuando quizás Cuando estaban En su linda tierra de Piura Se enamoraron Se gustaron Pero no se dio Y ahora aquí En Lima Vienen a ya Desarrollar El resto De la historia Que quedó como Detenida en el tiempo Porque su amor Jamás cambió Y eso es maravilloso Porque ya De bien Tienen La felicidad De poder contarlo Y decir Que ya Lo están viviendo Y gracias a él Pues estamos aquí Habiendo Iniciado ya Este tema Como recién casados Lo voy a compartir Un versículo de la Lidia En síntesis Que habla De una Soa De triple cuerda Donde una cuerda Es la esposa La otra cuerda Es el esposo Y la tercera cuerda Es Dios Dice Que si estas Tres cuerdas Están Amarradas Entrelazadas Son Irrompibles Significa Que Su matrimonio Solo con Dios Será Para toda la vida Y que cada vez Que uno caiga Estará el otro Para extenderte la mano Y decir Que aquí estoy Compañero Compañera de vida Juntos vamos a salir Adelante de eso Ese es el matrimonio Eso es el amor Crece Va evolucionando Con el tiempo Y hace O sea Cada vez más Como llegaron Aquí muy enamorados Tomados de la mano Águense El resto de su vida Que yo estoy Muy segura Que serán Y seguirán Siendo muy felices Para mi Verdaderamente Es un placer Dirigir su ceremonia Matrimonial No solamente Con las personas Que el día de hoy Físicamente Los acompañan Sino también Con las personas Que a través De un dispositivo móvil También están con ustedes Que quizás Por la situación Que se vive En la actualidad No pueden estar Físicamente Pero sí sé Que de corazón Están aquí Y que también A los demás Son celebrantes Que ustedes Ya se casaron Aquí Y eso es maravilloso Ahora No quiero Cerrar Esta ceremonia Sin Primero permitirles A ustedes Que le den un agradecimiento A las personas Que están acompañándonos El día de hoy Quizás físicamente A las que están Del otro lado Gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y sinceramente Adiós Por estar acá presente Quiero agradecerle También a A César A Mali 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 No solo A mi familia Con más de una familia Que lindo A Mali 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 Ahora Fuertes aplausos A Mali Primero fuiste mi amiga Y luego fuiste mi novia Y ahora te canto a ti Hoy que eres mi esposa Ahora Cuando te conocí Toda mi vida cambió Son las cosas de la vida Cuando llega el amor Siempre Siempre Estaré Agradeciéndole A Dios Por ponerme En el camino Del amor Sin perderme Un segundo Al lado de ti Y soy Ese hombre Que caminaba Por ahí Solo y sin rumbo Ni a dónde ir Con tu amor Me rescataste a mí Sé que no he sido el mejor Pero de mí Estoy orgulloso Por tener este talento Por tener un tesoro Hoy día es un día especial Hemos dado un gran paso Gracias a la voluntad De nuestro Dios Sé que yo te prometo Ser fiel Hasta El día que Dios nos quite la vida Te amo Tina Bueno Bueno Ahora que somos esposos Tienes que ser fiel pues Si no ya sabes No mi amor Solamente quiero decirte Que este paso que hemos dado Sabes que es importante Y que es nuestra felicidad Que vamos a construir Cada día Un día mejor Y que pues Seguimos adelante Hasta que Dios Diga Primero fuiste mi amiga Y luego fuiste mi novia Y ahora te canto a ti Hoy que eres mi esposa Cuando te conocí Toda mi vida cambió Son las cosas de la vida Cuando llega el amor Siempre Siempre Estaré Estaré Agradeciéndole A Dios Por ponerme En el camino Del amor Sin perderme Un segundo Al lado de ti Y soy Y soy Ese hombre Que caminaba Por ahí Solo y sin rumbo Ni a donde ir Con tu amor Me rescataste a mí Sé que no he sido el mejor Pero de mí Estoy orgulloso Por tener este camino Por tener este camino Para que venga La bolsa Y la paz Y que déjese Me ganes Todo bien Una vuelta la vida que empiezan que todos los días se dice que sean felices para siempre como dijo ella hasta que sean viejitos como dijo ella bueno yo igualmente muchas felicidades que hoy para todos los días de su vida sean demasiado felices alguna palabra en familiar por su salud hermana por tu día que es el día de tu boda gracias por todo y que te vaya bien felicidades hermanita por este día cumplió tu sueño de casarte lástima que no está mami pero aquí estamos todos felicidades que seas feliz hermana que seas feliz muchas felicidades hermana cuídate que sea tu hijo que te quiera mucho mami feliz feliz matrimonio un juega que no es un ser extraño ya en la familia es un amigo más un miembro más les deseo un feliz matrimonio y pobre que te haya esperado bueno pues prácticamente mi tía mi madre mi tío mi hermano son felices yo lo sé se pelea se unen pero lo que más importa es que entre ellos dos hay un amor y un cariño enorme gracias bien entonces buenos días hoy día hemos dado un paso muy especial y primeramente agradecer a Dios Dios el que nos da la vida nos la quita y agradecer también a todos los presentes y a los que no han estado presentes no es porque no quería invitarlos sino que lamentablemente por esta pandemia que hay a todos mis hermanos a mis sobrinos quizás también a mis tamales a mis papás también pero que vamos a hacer a veces así es la vida y pasarla este día en reunión de todos acá bien bonita, bien linda y compartir todo y decirle a Tina que yo la amo y vos compartir mi vida con ella gracias bueno yo quiero agradecerles a mi familia que está aquí presente parte de ella también en los que están viéndonos virtualmente agradecerles porque sé que están aquí de corazón y decirles muchas gracias por estar presente por darme su cariño a mi padre que está al lado del otro lado también que lo quiero que lo amo y que más adelante podemos estar juntos y darle gracias y a Fernando decirle que esto es para que estemos vivos gracias que sean muy felices los novios María y Fernando que viva don Juan sus tíos Juan tienes que decir ahora mis tíos Juan que nos vemos en el próximo perdón tan Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 1, 2, 3, 4, probando, 1, 2, 3, 4, probando, probando, 1, 2, 3, 4, bueno, este, desearle a los esposos que sea un año muy bonito para ellos, ya que se han casado y que sean felices, ¿no? Toda la vida, ¿no? Que siempre sean unidos por el bien de la familia y por el bien de ellos. Felicidades, hermanos, este, hermana y cuñado. Gracias, puertas palmas. Bueno, buenas tardes entre todos, tenga bendiciones todas para ustedes. Este, agradeciéndole a Dios que estamos en esta, en esta reunión, y reunidos acá en familia, ya que mi hermana y mi cuñado Fernando, que han quedado en este día, y que sean felices y que Dios siempre los bendiga, y que siempre sean felices y que no vean problemas en esta vida, que sigan para adelante, y aquí estamos como familia para estar acá juntos y tratar de, de llevar los problemas que a veces hay, y que siempre cuenten con nosotros. Gracias. Buenas tardes con todos. Tina y Fena, este, muchas felicidades en este día tan especial por ustedes, por tomar esa decisión tan grande y tan delicada a la vez, porque un matrimonio no es fácil, vivir juntos tampoco, pero los conozco y sé que van a seguir para adelante y muchas felicidades con todos. Gracias. Que sean muy felices en su hogar, y que siempre estamos acá para, para acompañarnos en cualquier problema que tengan. Ya, y a Fena también desearle muchas felicidades, también a mi compadre y mi cuñado. Gracias. Gracias. Hay bastantes radios, a la televisión. A lo que deseas. Bueno, ante todo, buenas tardes, este, me siento alegre, me siento emocionado de ver a mi hermano que ha dado este paso. Esperarle, ¿no?, que siga adelante, desearle muchas felicidades de aquí para adelante, ¿no?, en su, su nuevo, este, en su nuevo compromiso, en su nuevo, ¿no?, este, hogar, de pareja, y que siempre estamos como familia para, en las buenas y en las malas, como, como ese, ¿no?, como se dice, ¿no? Y bueno, gracias por todo esto, esta reunión, que está bonito, y desearle lo mejor, ¿verdad?, que siga adelante, como pareja, y que sean muy felices, ¿verdad? Gracias. Presentes. Gracias, señor Napo. Salud por la pareja, y que sean felices todos, todos por general, la pareja que se casaba a ella y toda la familia que estamos aquí presentes. Un abrazo a todos, y que sean felices todos, un abrazo. Gracias por todo. Otra vez rectificando, ¿no?, este, que sean felices, tanto mi hermana como mi cuñado, que, bueno, que traten de, de llevar esta relación hasta que Dios les diga aquí no más, que, hasta que estén viejitos, que Fena, pues, no reniegue mucho, que no la haga renegar mucho a mi hermana, y ya bueno, que sean felices, gracias. Está muy rico el almuerzo. ¡Feliz matrimonio! ¿Qué voy a hacer, hija? ¡Ahora tú, pues! ¡Feliz matrimonio! ¡Feliz día, mami! ¡Feliz día, mami, Tina! ¡Feliz día, mami! ¡Feliz día, tía Fena! ¡Habla, pues! ¡Uy, le pusieron a la... ¡Chinchín de cerveza! ¡Nos servimos! ¡Chocachoc! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Habamos un brindis con la boda por los esposos de María y Fernanda! Bueno, como vuelvo a repetir, es un brindis para todos, para los casados, y que siempre demuestren esta felicidad y unión para todos. ¡Mami! ¡Felicidades! ¡Qué lindo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Pero no, no! ¡No recuerdo! ¡No recuerdo! ¡Eso es mayor! ¡Ya hable ese tiempo! ¡Ya hable! ¡Ya hable! ¡Desde que he llegado hasta la ronda! ¡Dejé de renegar! ¡Y hermana y mi fena! ¡Pero no! ¡Que sean felices para siempre! ¡Que sean felices para siempre! al tipo le vencen largos vamos vamos basta basta falta mucho ante todos buenas tardes les agradezco de corazón a todos y a Dios por permitir al tratar presentes en este día era tan especial y que sean felices todos gracias bueno agradecerles a mi familia a mi destino todos a mi familia prácticamente todos a mis cuñados a mis cuñadas les agradezco por haber venido a esta pequeña reunión y que darle gracias y que también a esto este sea una una reunión que nos recordemos siempre que nos vamos a recordar gracias gracias hasta la próxima adiós y 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 es que sabe qué es lo último que pido estoy desesperado y según mis latidos no me quedamos mucho tiempo a mi favor y y antes de perder de vista mi camino quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti mi amor quédate un segundo aquí hacerme compañía y quédate tantito más quiero sentirte mía y abrázame 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 y Y soñar que el destino es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Hay una razón para quedarme, yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo hasta que me haya quitado Y abrázame 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 Estoy cego en mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi favor